Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Gente, estamos aquí en Brookhaven para investigar más sobre el vecino que tenemos. Por cierto, tenéis la primera parte en la descripción en el canal de August, así que os tenéis que ver los dos vídeos y suscribiros a los dos canales. Dicho esto, he escuchado ruidos allí en la habitación, en la casa de al lado, así que vamos a subir y vamos a investigar un poco. A ver si veo algo desde aquí. Voy a... desde la terraza. Mira. ¡Ah, malditos! ¡Quiero mi bebé! ¡Quiero mi bebé! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Me están llevando por teléfono? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Y ya tienen a mi bebé? ¡Ya mismo voy para allá! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Espera que... déjame hacer una cosa más. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por fin! ¡Puedo adoptar un bebé, chicos! ¡Puedo adoptar un bebé! ¿Adoptar? Pero... Pero si mi vecino puede adoptar, si está demasiado loco. Creo que esto es demasiado peligroso para los bebés. Vamos a seguirlo. No sé dónde... No sé dónde irá. Supongo que a por el bebé, ¿no? Sí. Vale, mira, ahí lo tenemos. Vale, cuidado. Lentamente. Vale, va en caballo. Pues nosotros iremos en... Mira, en hoverboard. Vale, vale. Lo seguimos, chicos. Que no nos escuche. Vale, va muy feliz hacia... Supongo que la guardería se sube por... Bueno, cuidado que no nos vea. Y... Vale, vale. Lo vemos por ahí. Está por el hospital. Saltando. Feliz. Contento de que por fin va a conseguir un bebé. Pero qué bebé. No lo irá a robar. No sé. Bueno, ya estamos cerca. Vale, vale, vale. Aquí. Calla Loki. Que te va a escuchar. Vale. Vecino un poco raro, ¿no? Tenemos mala suerte y nos encontramos siempre con gente rara. Y aquí lo tenemos. Vale. Aquí está. Vale, va a entrar, va a entrar, va a entrar. Creo que va a entrar. Vale. ¿Dónde está? Vale, aquí está. Uf, vale. Me ha visto de... No me ha visto de milagro, creo yo. Creo yo. Hola. Hola, señor fantasma. ¿Tiene a mi bebé? Ey, no puedo creer que tiene a mi bebé. Por fin lo esperé un montón, un montón, un montón. Espero que lo hayan cuidado bien y lo hayan alimentado bien. ¿Y cómo se llama? Ah, que se llama loquillo. ¿Eh? Loquillo se llama bueno. Ok, ok, ok. Yo lo voy a agarrar. Vale. Loquillo, loquillo. Vení, vení. Vamos a mi casa por primera vez. Vas a tener el mejor papá del mundo. Espera, espera que quiero festejarlo. A ver si me da. Vale, se está volviendo un poco loco, ¿eh? Chicos, yo voy a seguir persiguiéndolo porque esta persona no se puede hacer cargo de un bebé. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, encima está lloviendo. Aquí está cayendo aquí la del pulpo. Nosotros lo perseguimos. Vale, va al banco. Va al banco. ¿Con él? ¿Dónde va? Va a atacar el banco. ¡Necesito plata para mi bebé! Vale, no sé cómo nos ha visto. Vale, está ahí. Coge el arma. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Está haciendo cosas muy extrañas. Vale, vale. Creo que va a robar el banco. Y delante del bebé... Vale, ya lo ha robado. Vale, creo que... ¡Corre, corre, bebé! ¡Corre, corre, bebé! Es verdad que los pañales van caros, ¿eh? Mira, ahí está. Ahí está. Y ahora, ¿dónde se dirige? A ver, ¿se puede ir a ver una peli? ¿A la iglesia? ¿Quién quiera? Encima, ahora coge el skate. Vale, nosotros persiguiéndolo... Por toda la ciudad. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé. Muy sospechoso aquí la actitud de nuestro vecino. Vale. ¿Qué hace? Vale, se cree que cambiándose de pelo ya no le voy a reconocer. Pero bueno, encima rojo... Vale, mi vecino. Tu estilo no es muy apropiado, ¿eh? Para... La verdad. Bueno, y ahora se va. Vale, le vamos a perseguir. Le vamos a perseguir hasta donde él quiera. Y allí, pues, le preguntamos. ¿Saque un coche de policía? Vale, vamos a sacar nosotros un coche también. Porque si no, no se nos escapa, chicos. Vamos rápido, 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 rápido. ¿Y dónde irá? ¿La casa abandonada? ¿Qué va a hacer? ¿Un ritual? Tengo mucho miedo, chicos. Tengo mucho miedo de ver lo que hace nuestro vecino. Vale, sé que nosotros, pues, tampoco somos muy normales. Pero nos hemos juntado aquí en el vecindario dos personas un poco locas. Bueno, a ver dónde va la casa abandonada. ¿Él? ¿Con el bebé? Esto es muy, muy extraño. A ver, a ver. Allí le... Creo que allí le voy a preguntar. Allí le voy a... No sé. No sé qué hacer. Vale, vale. Va allí. Le vamos a sorprender, ¿eh? Yo creo que vamos... Tres, dos, uno... Vale, cuidado que no la atropelle. Míralo. Vale, perdón. Perdona. ¿Dónde ibas tú? Vecino, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces acá? Mira, yo sé que he venido y acabo de... Ha parado de llover. La gente sonríe. ¿Y tú qué haces con un bebé? ¿Es tuyo o lo has robado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que lo robé? No, mira si yo voy a andar robando bebé. Fui a la guardería, me dieron todos los papeles y todo. Y ahora iba a ser bebé a la parrilla. ¿Eh? Eh. ¿Y no me invitas? Eh, bueno, no. ¿Te gustan los bebés a la parrilla? A ver, si tienes ketchup y eso, pues me lo pienso. Pero no, no. Es broma, es broma. Bueno, ¿vas a devolver ese bebé o...? Pero es tuyo de verdad. Sí, sí, es mío, es mío. Se llama Loquillo. Ah, Loquillo. Pues no será mío también. ¿Le has puesto mi nombre? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Pero para, para. ¿Por qué me seguiste? ¿Qué haces vos acá? Eh, no sé, es que escu... Eh, baja ese arma. Baja ese arma, pelo rojo. Pelirrojo que has dejado el pelo, he hecho un pincel, ¿eh, compañero? Pero, ¿por qué me seguiste? No sé, porque escuché ruidos en tu casa. Después dije, ¿un bebé? ¿El vecino? ¿Por qué? Y digo, ¿va a hacer un ritual o algo? ¿No estás pensando en hacer algo? ¿Vas a cocinar al bebé o...? Eh, no sé, no sé lo que voy a hacer. Tenía pensado muchas cosas para hacer con este bebé. Tipo, hacerlo a la parrilla. O podía bailar. Mira, puedo bailar con el bebé porque soy el mejor papá del mundo. Mirá, mirá, mirá cómo bailo con el bebé. Vale, compañero. Mira lo que te voy a contar ahora mismo. Mira, me pongo aquí... Soy policía ahora mismo. ¡No! Sí, te lo tenía que decir. Sí, sí, he echado el currículum esta mañana y me han cogido. Así que, por favor, si quieres subirte aquí a mi coche. ¡No! Patrulla. Pero, para, para, para. Déjame solamente hacer una sola cosa, no más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que yo lo vea. A ver, a ver. Espérame, espérame, espérame. Vale. Bueno, yo saco aquí el arma. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Chicos, lo tengo que cocinar bien rápido. Vamos a cocinar este bebé bien rápido. Ey, ¿lo puedo meter en la heladera? No, no lo puedo meter en la heladera. ¡Esta casa de porquería no tiene cocina! Deja al bebé. Deja al bebé ya, compañero. Que el bebé no tiene la culpa. Vente. Vente. Ok. A lo mejor el que te cocinamos es a ti. Vente, vente, vente. No molestes más. Y... Pues que pobre bebé, tío. Le ibas a cocinar, pero... Pero bueno. Vale, pues vente conmigo. No, no, le ibas a cocinar una pata de pollo. Sí, sí, eso dicen todos. Mira, pues hoy, ¿sabes dónde vas a pasar la noche? En el calabozo. ¿Dónde? Allí te espera una habitación espectacular de locos. Ni un hotel de cinco estrellas, compañero. ¡Ah! ¡No! ¡No, mira! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me voy corriendo. Estoy disparando, estoy disparando, ¿eh? ¿Las balas no funcionan? ¿Las balas no funcionan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Míralo. Míralo. A ver. Compañero, o vienes o te pego un tiro en la cabeza, así de fácil, pero... No, por favor, Loki, perdóname, somos vecinos. A ver, si me lo pides así, bueno, pues dame al bebé, al menos. ¿El bebé o tú? ¿Pero qué? ¿Lo vas a cocinar vos? Eh, lo que haga con él a ti no te importa. ¡No, pero si es mi hijo! ¿Pero qué hijo? Si lo estás maltratando, compañero. ¿Pero cómo maltratando? Mira, solamente le gusta, mira, le doy palmaditas. ¿En serio puede ser un buen papá, vecino? Sí, sí, sí. A él le gusta hacer todo este tipo de cosas, mira, mira, mira. Mira todas las cosas que hago. Lo sacudo, le voy ahí agachadito con él, lo arrastro así limpio el piso. Poned en los comentarios cuánta vida le dais al bebé. Yo digo que dos semanas como mucho. Bueno, pues te dejo aquí... Madre mía. ¿Qué? Te dejo aquí cuidándolo, sí, si quieres. Vale, vale, me fío de ti. Loki, gracias, gracias. Mira cómo festejamos con el bebé. Ya me lo agradecerás. Bueno, entonces mi vestido de policía no sirve de nada, me cambió. Así que no era policía, ¿me estabas mintiendo? No, pero era por una buena causa, compañero, no te preocupes. Bueno, Loki, Loki, vení, vení. Sí, dime, dime, dime. ¿No me lo puedes cuidar en segundo? Ahí vengo. Vale, vale, chicos. Voy a supermercado a comprar un poco de condimento. Vale, y ahora nos deja aquí el bebé a nosotros solo y ¿qué hago con él? Como se ponga a llorar... ¿Qué te gusta bebé con mayonesa? Con ketchup, porfa, pillo un poco de ketchup. Ok. Creo que dejaremos a beber la guardería porque si no vamos a meter en un lío, ¿vale, vecino? Así que, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. El bebé lo dejo, mira, no sé, me lo guardo en el bolsillo, ¿vale? Para que no llore. Si queréis más vídeos como estos, tenemos un montón de ideas pensadas. Ahora viene Navidad, así que prepararos porque vienen muchos vídeos locos y juntos. Así que ya sabéis, suscribiros a los dos canales y mirad los dos vídeos. Tenéis la primera parte en el canal de August y esta es la segunda parte. Suscribiros a los canales, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!